El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así debe de ser, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Bienvenidos. Querido público, Dicen que los últimos serán los primeros. Pues, hoy cerramos el capítulo de presidentes municipales. Han venido todos. Nos ha dado mucho gusto que nos platiquen todas sus preocupaciones, sus proyectos, sus ambiciones. Han estado en esa mesa. Nos faltaba uno. Una. Pero, qué sorpresa me dio. Yo sí estaba esperando ver una reina. Hace, hace, hace algunos años fui a Cozumel a un carnaval y estaba la reina Juanita Alonso reina del carnaval. y yo admirándola. Pasan los años y me quedé con la idea de Juanita Alonso. Pues, mandamos llamar a la presidenta municipal de de Cozumel. Cozumel. ¿Qué significa Cozumel? Y la de las golondrinas. ¿Cómo golondrinas? ¿De dónde? Golondrina se dice Cusamil. Y de Cozumel a Cozumel, nada más hay un vocablo. Y se quedó Cozumel. Pues sí, pero no me llegó la presidenta. Me llegó la reina. Y dije, si es todo atarantado, digo, ¿qué pasó? Me tocaba recibir a la reina, a la presidenta, no a la reina. No, pues me llegó la reina. Es que yo fui reina, me dice. Pero ahora soy presidenta municipal. ¿Y de dónde? Decía yo hace rato que hemos estado yendo Cozumel. Algunos sabemos de qué se trata, como lo dijimos hace unos momentos. Otros no, pero ¿qué es Cozumel? Pues es una isla. La isla más importante del territorio mexicano. Situada en el Caribe mexicano. Y la isla donde empezó a constituirse ya el estado de Quintana Roo. No, claro. No quiero negar a las poblaciones de Bayobrispo, Oichetumal, y algo, Chantzatacruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, pequeñas poblaciones, pero la importante será Cozumel, la isla de Cozumel. Y no se podía hablar de Quintana Roo sin hablar de Cozumel. Y todavía está la fecha. No se puede hablar de Quintana Roo sin mencionar la palabra Cozumel. ¿Qué implica Cozumel? Un polo de desarrollo turístico muy importante. Ya estuvimos aquí presentes a los tres grandes polos de desarrollo turísticos, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. A los dos que van empezando, que van emergiendo, que es Playa Lázaro Cárdenas con Holbox y este y Felipe Carrillo Puerto con el nuevo aeropuerto de Tulum que también va a salir adelante y la salida al mar que va a tener Carrillo Puerto. Pero Cozumel nos está ganando en otra parte en cual los buques tenemos el buque más grande del mundo que acaba de acuatizar en Cozumel y seguirán a los buques trayendo turistas yo creo que todas estas cosas nos las tiene que platicar su presidenta municipal aquí presente Juanita Alonso Marrufo presidenta municipal de Cozumel quisiera que nos explicaras qué es la isla de Cozumel pero por la boca desde la que lo gobierna por la máxima autoridad porque he repetido una y mil veces que las autoridades máximas de los municipios no son ni la gobernadora ni el presidente municipal porque aquí hay la gobernadora hay el presidente de la república claro no hay que negar los servicios que prestan pero la autoridad máxima se llama Cabildo y la representante o el representante del Cabildo es su presidente municipal es la autoridad máxima de un municipio libre y soberano así lo establece nuestra constitución no es así yo quisiera que nos explicara su presidenta municipal antes que nos explique la presidenta municipal yo quisiera que que Selene nos dijera qué estaciones de radio nos están escuchando en estos momentos y cuáles son también las redes sociales que nos están viendo en estas batallas claro que sí primeramente el número de whatsapp en el cual puedan enviar sus mensajes de texto claramente escritos es a través del 99 82 36 45 44 y como bien lo dice nuestro director general nos puede ver a través de todas nuestras redes sociales en facebook nos encuentra como radio turquesa también estamos en turquesa pop jajil fm pas turquesa y turquesa news en youtube y x antes twitter nos encuentra como radio turquesa y a través de toda la frecuencia la poderosa frecuencia de radio turquesa nos encuentra en el ciento cinco punto uno y ciento dos punto siete aquí en cancún y chetumal tulum y cantunilquín en el cien punto uno cozumel noventa y tres punto nueve nuevo iscan ciento cuatro punto cinco playa del carmen noventa y nueve punto siete felipe carrillo puerto tenemos dos estaciones dos frecuencias noventa y seis punto siete y noventa y nueve punto siete jose maría morelos noventa y dos punto cinco en nicolás bravo también nos escuchamos hasta allá en el noventa y tres punto tres tulum playa del carmen y cozumel también en radio turquesa en el noventa y tres punto cinco y cerramos con el sureste en chetumal y belice en el noventa y uno punto tres también nuestra frecuencia alcanza el estado vecino de yucatán en el cien punto cinco en temash y zamali mérida y tuncas y valladolid en el ochenta y ocho punto uno hasta allá nos escuchamos bueno pues ahora sí pero sí ya tiene la palabra la presidenta municipal que nos diga muchísimas gracias por tan bonito reconocimiento por tan bonitas palabras don gastón en realidad yo soy la honrada de poder estar esta tarde en radio turquesa en su programa así debe de ser y bueno muy muy agradecida también por el día poder desearles a todos a usted a todo su equipo y a todos quienes nos ven un bendecido día de San Valentín muchísimas gracias nuevamente por el honor de estar aquí en su programa y bueno qué puedo decir yo de la isla de Cozumel yo soy una enamorada de la isla de Cozumel es la isla más bella de del mundo podría decir y bueno en efecto la actividad turística del estado inicia en la isla de Cozumel en sus inicios ya Custó justamente realiza documentales de la segunda barrera recifal más grande y más bonita del mundo que tenemos en Cozumel y derivado de ello empieza la actividad turística posteriormente recibimos los cruceros y nos volvimos el principal puerto de cruceros de México el segundo a nivel mundial ya en el año dos mil veintitrés recuperamos las cifras que teníamos de antes de la pandemia puesto que la actividad de los cruceros fue la más castigada justamente por la pandemia fue la primera en dejar operaciones y la última en iniciar operaciones puesto que se tenían que dejar muchas cabinas disponibles por el caso de algún infectado por COVID así es que bueno Cozumel se vio muy afectado por la pandemia pero ya hemos recuperado las cifras de cruceristas que llegan a la isla recientemente la semana pasada llegó el Icon que es el crucero hasta el momento más grande del mundo y bueno muy contentos los cozumeleños de recibirlos y bueno precisamente por la vocación que tenemos turística los cozumeleños somos gente muy fraterna que nos gusta recibir y atender a quienes nos visitan muchos de los que llegan vía cruceros posteriormente regresan a la isla de vacaciones de pernocta que es lo que hemos estado trabajando mucho desde el inicio de la administración hemos trabajado en coordinación con el consejo de promoción turística y hemos recuperado vuelos que antes se habían perdido de la isla de Cozumel hacia diferentes destinos no solamente dentro de México también destinos principalmente de Estados Unidos que es nuestro son nuestros principales clientes tiene Cozumel aeropuerto también ¿verdad? Tenemos un aeropuerto internacional que hemos estado recuperando vuelos tenemos actualmente conexión vía nacional de diferentes puntos y estamos buscando cada vez más tener más destinos de conexión estamos incluso dentro de los trabajos que realizamos en la feria internacional de turismo desde el año pasado y este año en compañía de nuestra amiga la gobernadora Amara Lezama que nos ha apoyado mucho en la isla de Cozumel estamos buscando también tener un vuelo directo de España estamos trabajando en ello y esperamos poder lograrlo y bueno también dentro de los trabajos que hemos realizado para conservar la isla puesto que pues es un paraíso en el que vivimos en Cozumel estamos trabajando mucho en conservarla y bueno tenemos un acuerdo de coordinación con el CISIC que es el centro de estudios científicos de Yucatán que nos ayuden precisamente para saber la calidad del agua desde 1979 no se hacía un estudio de la calidad del agua y en base a eso le solicitamos el apoyo al gobierno del estado a nuestra amiga Amara Lezama insisto para que se hiciera una inversión que por muchos años se debió haber hecho y no se había realizado la tubería ya no existía hay socavones derivado de ello y precisamente se realizó se está realizando el cambio del colector principal de las aguas residuales entre otras muchos apoyos que estamos recibiendo del gobierno del estado bueno yo quisiera que nos platicaron también de algo algo alegre no acabamos de tener el carnaval allá desgraciadamente no pudimos ir nosotros por algunas ocupaciones que tenemos aquí pero cuando tenemos la oportunidad de ver el carnaval de Cozumel nos deleitamos completamente por alegría por la fusibilidad de todo el cozumeleño como reciba nos reciba todos nosotros quiero decirles también que yo pasé mi luna de miel en Cozumel pero en Cozumel que no tenía calles que tenía era pura arena por todos lados las calles que se reyeron el mar increíble no había no había hoteles a mí me tocó me tocó estar en el en el penthouse así se llamaba ¿no? el penthouse de lo que es ahora la biblioteca en el era un hotel que manejaban los hermanos Joaquín en aquella época nada más tres cuatro cuatro cuartos y en la parte de arriba era el penthouse era el cuarto de super lujo que me lo obsequiaron los hermanos Joaquín porque gracias a mí tuvieron sus terrenos porque indirectamente logré yo que el gobernador les titulara todos sus terrenos de los que tenía en posesión entonces fueron muy generosos conmigo me dieron ese la oportunidad de pagarme mi viaje de bodas a Cozumel no tenía yo mucho dinero para ostentarlo pero lo logré así viviendo como hombre rico allí y con un zenith para escuchar estaciones del mundo porque no se escuchaba nada de radio pero en fin ese fue Cozumel que yo conocí pero posteriormente me tocó administrar una estación de radio allá de Cozumel ahí puse precisamente el nombre de Cozumel precisamente la atención al origen de la isla estuve allá con Pepe Matar buena tarde a mi gerente y grandes amigos que estuve yo en la isla de Cozumel y que tengo todavía en la isla de Cozumel tengo una torre allá todavía tenemos una propiedad también allá en Cozumel o sea que tengo un pie también en Cozumel estamos cerca de medio Cozumel pero si me llama la atención el carnaval quisiera que nos platicara un poco sobre cómo se inicia el carnaval o por qué el carnaval en Cozumel se hizo tan popular por qué por qué estamos hablando de de del Cedral qué es el Cedral por qué se confunde Cedral con Cozumel por qué es uno y es otro que nos explicara un poquito eso para que nuestro público se enterara de qué es lo que está pasando en Cozumel o que acaba de pasar en Cozumel hasta el día de ayer que fue la coronación de la reina del carnaval bueno Cozumel es un lugar que tiene mucha historia que tiene sus tradiciones muy arraigadas si nos remontamos a la civilización maya Cozumel era el santuario de la diosa Ischel y bueno al menos una vez la diosa de la fertilidad la diosa de la luna y bueno los mayas la civilización maya al menos una vez en la vida tenía que ir a Cozumel a llevar sus ofrendas por sus cosechas y por las mujeres también y bueno eso yo creo que hace de los cozumeleños el que tengamos esa vocación de siempre recibir a quienes acuden a nuestra isla de recibirlo siempre con los brazos abiertos pero bueno posterior a ello el repoblamiento de la isla se da justamente cuando ciertas familias huyen de la guerra de casta y se van a sentar precisamente al cedral por eso desde que llegan estas familias realizan una festividad año a año que es para dar gracias a Dios porque llegaron sanos y salvos a la isla de Cozumel estas familias son las que hacen el repoblamiento de la isla y derivado de ello se empieza también una gran tradición que es la del cedral que en el 2023 cumplimos 175 años de este hecho histórico por eso año a año se festeja la feria de la isla se realiza en estas festividades del 1, 2 y 3 de mayo y bueno el carnaval es otra de las tradiciones que tenemos muy muy arraigados los cozumeleños estamos el día de ayer concluyendo nuestro carnaval de los 150 años conmemoramos 150 años de carnaval y bueno lo que lo hace grande precisamente es la participación de las familias hemos heredado lo que generaciones y generaciones tú fuiste reina del carnaval uy sí y cuál es la diferencia entre haber sido reina del carnaval y ahora ser la máxima autoridad del carnaval bueno mucha responsabilidad porque ahora me toca justamente realizar los trabajos de organización de esta fiesta que es tan importante para los cozumeleños y que la disfrutamos tanto y no solamente que es una tradición que tenemos muy arraigada sino que nos sirve de promoción turística nos sirve para atraer cada vez más y más turistas y que bueno toda esta derrama se vea reflejada en los bolsillos de las familias cozumeleñas que al final de cuentas es por lo que hemos trabajado estamos conscientes que la actividad de cruceros es muy importante para la isla tenemos que conservarla pero también estamos convencidos que tenemos que trabajar más por el turismo de pernocta porque es el que mayor derrama deja a la isla y el carnaval nos da la oportunidad justamente de realizar promoción de todas estas actividades culturales que se llevan a cabo y bueno vimos una isla con la ocupación hotelera al cien por ciento tenemos mucho turismo también regional que bueno también aprovechan esta temporada para visitar a sus familiares y bueno los eventos artísticos que también llaman a muchos y muchos a visitarnos ayer el cierre después del último paseo del carnaval que estuvo muy largo por la participación de todas las familias cozumeleñas que se congregan o a participar o a ver el desfile de los carros alegóricos y bueno aquí aprovecho enviarle un saludo a todos nuestros reyes a todas nuestras reinas y a las familias de todos ellos porque ellos son los que hacen verdaderamente el carnaval los que organizan las comparsas los que hacen sus carros alegóricos los que se disfrazan por eso el carnaval de Cozumel es tan tan importante y ha sobrevivido por tantas y tantas generaciones porque es un carnaval muy familiar es un carnaval en el que actualmente ya existen diseñadores locales los gente que pone los las comparsas los coreógrafos los bailarines todo ya es muy local y bueno esto también forma una parte importante de mover la economía de nuestra isla vamos a parar un poquito tu tu disertación para escuchar a nuestro público porque como he dicho veinte mil veces estos micrófonos y es 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 ustedes los que nos están escuchando que nos están viendo son los dueños de ellos y qué bueno que nos estén manifestando sus deseos de 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 entrar al programa y vamos a escuchar algunos que ya están ansiosos por saber por 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 contestar porque le conteste la presidenta municipal las preguntas y las inquietudes que tienen claro que sí a través de facebook nos escribe desde luego enviándoles cordiales saludos y deseándole feliz día de la amistad saludos presidenta Juanita Alonso felicidades por lo que ha hecho por esta isla Lucía Pellén Rafael Ramsés gracias por los logros por parte de la licenciada Juanita saludos a mi presidenta a la mejor gracias por por permitir ser parte de ese gran equipo muchas gracias mi estimada presidenta por todo lo que ha logrado por nuestra bella isla saludos presidenta muchas gracias por trabajar siempre por el bienestar de la isla también nos escriben saludos presidenta gracias por sus grandes esfuerzos por fin una mujer presidente que pone en alto perdón pero quién quién lo dice Ana María Ribeca por fin una mujer presidente que pone en alto a las mujeres de Cozumel muchas felicidades presidenta licenciada Juanita Alonso que siga trabajando así María Marita Pérez saludos presidenta gran trabajo en Cozumel Luciano Cawich muchas felicidades presidenta por su buen trabajo Dica Loría saludos a nuestra presidenta por todo el esfuerzo y trabajo Carlos Sip excelente trabajo presidenta Juanita Alonso siga trabajando siempre en pro de Cozumel Marisela Alonso muchas felicidades presidenta Juanita buen trabajo por Cozumel Simitrio Peña saludos a nuestra presidenta municipal Juanita por su gran trabajo con la sociedad Cozumel Luis Ocampo excelente labor realizada por la presidenta municipal Juanita Alonso en beneficio de nuestra bella isla de Cozumel saludos Franklin Helbert una gran presidenta municipal siempre preocupado por los cozumeleños hoy se hacen varias obras gracias a la gestión de Juanita Alonso viva la 4T Morena siempre será la esperanza de Cozumel Miguel Mars reconocemos la buena labor de la presidenta municipal de Cozumel y de su equipo de trabajo y Paco excelente carnaval ayer excelente cierre de carnaval amigos de playa del carme y de los otros lugares acudieron excelente seguridad bien por eso presidenta saludos Eduardo Alberto Cetina saludos y un abrazo a la presidenta Francisco Abad la licenciada Juanita ha sido un gran admiradora y gestora Adriana Osorno excelente trabajo por el pro del turismo felicidades de nueva cuenta Francisco Abad viva el carnaval de Cozumel Isla Mágica Adela Santos saludos a la señora presidenta hermanito Zulupchi es un honor presidenta tener tener alguno como usted respetuosa honrada y con gran corazón los hechos hablan Víctor Pineda gracias presidenta un gran trabajo el que ha realizado Luis Ocampo Pedro que sigan los éxtitos y que venga la continuidad Marco López excelente trabajo en el carnaval esto aparte de diversión es una actividad que genera actividad económica manejando la vida de todas las familias cosumelañas felicidades presidenta el carnaval es nuestra carta de presentación ante el mundo y al principal fuerte económico un majestuoso carnaval veinte veinticuatro hermanito Zulupchi Francisco Abad admiradora ¿por qué no leyeron mi comentario? ahorita lo leemos Claudia Daisy Merentes Aguilar saludos presidenta Juanito un orgullo que sea nuestra Oresi Francisco Abad de Nueva Cuenta y gestora muy buena muy buenos comentarios y a través de nuestro whatsapp también nos han llegado infinidad de mensajes nos dicen por aquí saludos a las mujeres que nos gobiernan en Quintana Roo atentamente Leo Santiago un saludo a la presidenta municipal y feliz día de la amistad por parte de Fátima Cetina también tenemos por aquí buenas tardes felicito a la licenciada Juanita Alonso presidenta municipal de Cozumel por excelente trabajo que está realizando en beneficio de toda la población de esta bella isla no nos menciona su nombre pero nos deja su mensaje saludos a la presidenta Juanita Alonso agradecida por todo lo que ha logrado por nuestra isla de Cozumel un fraternal abrazo enhorabuena nos escribe Cecilia también tenemos más mensajes nos están llegando se satura un poco la tableta pero nos dicen que excelente presidenta municipal de Juanita Alonso se ha logrado más en este periodo que otros Bernardo hola que tal muy buenos días veo que no contestamos las llamadas esto es a través de nada más mensajes para que se pueda dar la continuidad muchos saludos al señor Gastón Alegre por su excelente labor desde la bella isla de Cozumel y muy en especial a la licenciada Juanita la presidenta municipal gracias por el excelente trabajo que viene realizando en bien de los ciudadanos feliz día de San Valentín un abrazo con cariño atentamente Aura Cano quiero mandar un saludo a la presidenta municipal Juanita Alonso de Cozumel por el gran carnaval que nos dio a los cozumeleños algunos dignos y bien merecidos 150 años felicidades Adrián Alvarado la mejor presidente que ha tenido Cozumel esperamos seguir con esta calidad de trabajo de ahora en adelante para la isla Rodrigo también nos deberían de poner sus apellidos para que tengamos ahí una referencia saludos a la presidencia municipal de Cozumel Juanita Alonso de Miguel Mar reconocimiento a su labor y a la de su equipo también nos escribe Nato Acosta buenas tardes felicidades a la presidenta por el gran y hermoso carnaval de Cozumel Nidia Bautista desde Cozumel le mando un feliz día a la licenciada Juanita Alonso desde aquí del conmutador del palacio municipal todo mi apoyo y cariño es una gran jefa así como una gran persona y un gran ser humano saludos a Radio Turquesa por su programa muchas felicidades saludos a la presidenta Juanita Alonso desde Cozumel de parte de la familia Sipsabido siga trabajando como hasta ahora presidenta gracias por tan buen carnaval felicidades de Raúl nos dice felicitaron a nuestra presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo sin duda alguna la mejor administradora que ha tenido Cozumel a pesar de luchar contra de las redes sociales negativas ha demostrado con trabajo que no con palabras que con el dinero se alcanza cuando se administra correctamente haciendo obras por Cozumel y pagando deudas de administraciones pasadas sin préstamo alguno por primera vez y con recurso propio invirtiendo en infraestructura deportiva cultural y de seguridad pública y mucho más inclusive en bomberos y servicios públicos equipando con vehículos nuevos maquinaria de desolve pasando de la niñez Cozumel se entrega un nuevo albergue que servirá de casa de asistencia temporal para los niños y las niñas de parte del licenciado Raúl tenemos por acá también varios mensajes nos escribe Martiux muchas felicidades a la presidenta Juanita Alonso también de Camila nos escribe muchas felicidades a la presidenta y saludos de parte de Luis Camal nos mencionan la verdad me causa impotencia que nuestro presidente diga que ama a Cozumel si realmente lo amara ya pondría orden en tantos robos solo en estos días de carnaval fueron más de 20 motocicletas robadas ya 31 decesos ahora cada cozumeleño teme salir y que le caiga una bala pero pues también como buenos mensajes también hay una piedrita pero pues todos los comentarios son válidos también nos dice Violeta Grajales muchos saludos a la presidenta de Cozumel con orgullo nuestra presidenta cozumeleña vamos con la continuidad por la 4T de parte de Pedro Francisco Kawich un saludo a la licenciada Juanita la verdad ha hecho muchos cambios en la isla para beneficio de los cozumeleños desde el cambio de tubo colador de aguas negras hasta la dotación de equipo nuevo a las direcciones del ayuntamiento para que los trabajadores puedan hacer mejor trabajo gran reconocimiento de parte de la dirección de protección civil Fabi Lam Felicidades a la presidenta municipal de Cozumel por su excelente gestión mucha obra pública mejoramiento de infraestructura municipal y dotación de herramientas y vehículos nuevos para poder atender a la comunidad más eficientemente nos escribe Gibran tenemos más mensajes buenas tardes felicito a la licenciada Juanita Alonso presidenta municipal de Cozumel por el excelente trabajo que está realizando en beneficio de toda la población de esta bella isla muchos mensajes de halago saludos a las familias López Cabildo y Coquette López a la presidenta municipal Juanita Alonso gran mujer administradora mandataria su trabajo a favor de la ciudadanía habla por sí solo vamos por la continuidad nuestra amiga Mil por último tenemos a no nos menciona su nombre nos dice saludos a la presidenta municipal de Cozumel gracias por este gran carnaval que nos dio lo disfrutamos mucho quiero agradecerle a la presidenta Juanita Alonso por darnos un gran carnaval nos las pasamos muy bonito y en el concierto de Maloma espectacular de parte de la familia Puc Loesa y son todos bueno pues por lo que veo es una gran parte del público que la felicita por el carnaval pero yo quisiera saber también alguien mencionó obra pública vamos a platicar con ella a ver qué qué es lo que se ha hecho de obra pública allá en Cozumel bueno nosotros recibimos muchísimas gracias antes que nada a todos por sus mensajes y bueno muy agradecida por ellos y bueno siempre tomamos en cuenta también los que no son tan buenos y bueno en efecto nosotros recibimos una administración endeudada Cozumel es el municipio más endeudado per cápita en todo México desafortunadamente con una deuda en bancos bastante considerable y y de manera histórica había un abandono en toda los la infraestructura pública cuando iniciamos la administración era al final de de la pandemia y desde siempre yo he agradecido la confianza de los ciudadanos hacia esta administración porque han acudido a realizar sus contribuciones he recibido a mucha gente que tenía retrasos importantes en sus contribuciones y que en esta administración se han puesto al día precisamente por la confianza que tienen en nosotros y esto nos ha dado la oportunidad incluso hemos hemos resuelto algunos amparos que se tenían contra algunos pagos y bueno se han desistido de esos amparos y ya estas empresas están realizando los pagos en tiempo y forma y gracias a esto el primer año nos nos sirvió para poner orden en las finanzas hemos tenido que pagar deudas de de años atrás desde el dos mil dieciséis hemos pagado alrededor de cuarenta y nueve millones de pesos de deuda y aún así hemos podido invertir en obra de manera histórica en la isla de Cozumel como nunca antes se había invertido y bueno así es como que ya realizamos la rehabilitación de la totalidad de las casetas de policía que existían hemos hecho una más junto a un parque nuevo que hicimos también en una colonia de las más nuevas en la colonia Félix González hicimos un parque que bueno estamos contemplando que todos los parques que se hagan de ahora en adelante tengan que tener un área para para mascotas para evitar los problemas entre las madres que llevan a los hijos y bueno quienes llevan a sus mascotas a los parques a un lado de este parque hicimos también una caseta hemos también en estas fechas ya estaremos por inaugurar un albergue para atender a niños y niños en situación de vulnerabilidad también ahí en la colonia Félix adquirimos semáforos para poner en áreas específicas de la isla estamos ya por concluir un proyecto de videovigilancia porque también en el área de seguridad había un abandono enorme no es posible que las 14 casetas de policía que existían estaban cerradas vandalizadas y desde hace muchos años no se utilizaban estamos ahorita nosotros ya utilizándolo están completamente rehabilitadas equipadas y se están haciendo trabajos de proximidad social tenemos gente jóvenes que hacen su labor social su trabajo social y organizan actividades deportivas y lúdicas y también a través de nuestra biblioteca que la acabamos de rehabilitar y ampliar tiene aire acondicionado en su totalidad situación que no había tiene internet en toda la biblioteca y pusimos computadoras a disposición de los jóvenes para que puedan acudir en las tardes a realizar sus tareas pusimos a disposición de la comunidad una sala de juntas que está ahí en la biblioteca y me da muchísimo gusto que antes la biblioteca era un lugar completamente abandonado como todo estaba abandonado y hoy es un centro de reunión para tantos niños niñas y jóvenes también rehabilitamos los parques todos los parques también estaban abandonados y desde que desde el día uno estamos rehabilitándolos y bueno también estamos haciendo una ciclovía estamos arreglando las unidades deportivas con el apoyo del gobierno del estado lo que nosotros invertimos en las unidades también se invierte una cantidad similar por parte del gobierno del estado para ir avanzando en tanto rezago que hay en el caso de las unidades deportivas también realizamos una unidad de emergencia en la parte oriental de la isla que desde el 2016 una turista que tuvo un accidente dio una donación para hacer una unidad de emergencia puesto que en la parte oriental de la isla no hay señal no hay comunicación y esta turista dio una cierta cantidad de dinero que le regresó con su seguro para hacer una unidad de emergencia pasaron los años nunca realizaron la obra y al inicio de la administración me pidieron devolver ese recurso y bueno hicimos el compromiso con esta turista que nosotros lo haríamos y bueno hoy ya es una realidad no nos dejaron el dinero pero nosotros hicimos el centro de emergencia en la parte oriental de la isla a un costado también hicimos el campamento tortuguero que es un programa que desde 1980 se lleva a cabo el programa de protección a la tortuga y no había un espacio propio para atender las actividades propias de la protección y bueno hoy tenemos un campamento tortuguero que es completamente amigable con el medio ambiente y donde se darán muchas actividades de conservación ambiental además y así como eso estamos también por inaugurar y ampliar también la parte que se está ampliando de la unidad de bomberos por primera vez en la historia de bomberos se les entrega una pipa de acero inoxidable completamente nuevo todo lo que hay en bomberos es de donaciones y está por llegar en fechas próximas un carro bomba también completamente nuevo que hemos adquirido hemos adquirido máquinas para desasolvar pozos hemos tenido temporadas de lluvia bastante intensas y no nos hemos inundado porque hacemos un trabajo preventivo hemos estado desasolvando los pozos existentes realizando pozos nuevos y en esta ocasión ya adquirimos dos máquinas para poder hacer con el personal del ayuntamiento estos pozos y este desasolve y bueno que nunca más en Cozumel tengamos problemas de inundaciones y esto también nos sirve porque en conjunto hacemos programas de descacharización para evitar que haya basura en las calles que puedan obstruir todos estos pozos o las coladeras del drenaje pluvial y bueno todo esto también nos ha servido la descacharización para evitar que tengamos mayor problema con las enfermedades que se transmiten por vector y bueno pues hemos trabajado también le decía en las cámaras de videovigilancia que al inicio de la administración solamente habían 10 puntos ahí también le comento había un abandono enorme porque las casetas abandonadas no habían solamente 10 puntos de videovigilancia y ahí también solicitamos el apoyo del gobierno del estado ellos están por concluir también su proyecto que son 33 cámaras y 3 arcos para detectar escanear las placas y por parte del gobierno municipal estaremos poniendo 21 cámaras de videovigilancia una demanda me ganaste me ganaste el micrófono Juanita pero me da gusto porque porque todo lo que me estás diciendo es algo que realmente yo pensaba preguntarte pero lo supiste contestar muy hábilmente se ve la labor que estás haciendo yo quisiera preguntarte una cosa en educación superior no han pensado en meter un campus o alguna universidad en Cozumel que hace mucha falta bueno hay un campus de la de la Ucro y hay dos universidades privadas pero si haría falta tener más carreras son limitadas las carreras que existen en la isla y bueno todavía muchos jóvenes salen de la isla para poder estudiar alguna carrera que no existe para evitar que salgan de la isla a otras a otras partes a Chetumal a Cancún a Playa del Carmen a cualquier otro lado pero que se queden en la isla que sigan estudiando en sus casas con sus familias así es cuando en mi generación a todos nos tocaba salir a estudiar si queríamos seguir estudiando carrera universitaria ¿qué carrera seguiste tú? licenciatura en administración soy administradora por eso por eso licenciada así es muy bien así es en mi época los licenciados nada más éramos los abogados pero a todo el mundo hasta el que tiene licencia para manejar dice licenciado pues sí no se puede no se puede equivocar es una licencia una licencia para realizar una profesión controlada por el Estado así es entonces realmente pues sí nos da gusto que 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 hayas planteado de esa forma pero sí me interesa mucho tu proyección hace unos momentos platicabas de del aspecto turístico de los pueblos de los pueblos este especiales que se han que se han constituido con una denominación especial precisamente para para aumentar el el porcentaje de los turistas que viene el secretario de turismo a apoyarlos yo quisiera que nos platicaras un poquito sobre sobre esa forma de constituir a consomel como un pueblo mágico bueno en agosto del dos mil veintitrés recibimos el nombramiento como pueblo mágico y aquí agradecemos muchísimo a Bernardo cuento del secretario de turismo al equipo de turismo municipal a nuestra gobernadora también por las gestiones que que se realizaron para poder tener el nombramiento como pueblo mágico y bueno lo que nos tocó demostrar documentar es precisamente que Cozumel no solamente tiene bellezas naturales sino también tiene una gran riqueza histórica una gran riqueza cultural nos toca documentar todo esto porque no no le hablas a nuestro público también sobre la la cultura anterior la época de los piratas la época de la conquista de de los mismos en el cedral como como conquistaron el cedral platíquense un poco de nuestro público porque están muy interesados para saber qué qué es Cozumel no solamente la apariencia sino también el fondo de de dónde vienen todos de dónde proviene la población de Cozumel cómo se integró Cozumel bueno Cozumel precisamente después de un tiempo que estuvo despoblado cuando viene el repoblamiento también estuvimos una época en la que tuvimos piratas en la isla de de Cozumel de hecho hay historias ahí de que se encontraron algunos tesoros en nuestra isla hay historias de 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 piratas platícanos eso por favor el público el público quiere saber también quiere saber un poco de historia bueno ahí no solamente lo que hace la gobernadora la presidenta municipal bueno precisamente por eso nos tocó documentar toda esa gran riqueza cultural que existe histórica en nuestra isla nuestros padres nos platicaban de de pues también de lo que han recibido de de sus abuelos de de cómo en algunas ocasiones en lajas o a veces llegaban incluso extranjeros a vivir por algún periodo de tiempo y después cuando salían de la isla se llevaban ahí algunos tesoros que habían encontrado mi señor padre fue de los primeros buzos que hubieron en Cozumel y él y algunos de mis tíos también y a ellos les toca todavía recuperar de los galeones que encallaban en esta parte recuperar muchas monedas medallas bueno lo que normalmente en un en un galeón cuando encallaban se se encontraba también precisamente toda la riqueza también cultural de la civilización maya que fuimos el santuario somos el santuario de la diosa Ischel y que bueno ahora en coordinación con el grupo Iscaret se hace la travesía sagrada maya representando esa travesía que realizaban la civilización maya para ir a llevar sus ofrendas en canoas y que se hace actualmente año a año y ahora nosotros lo estamos retomando no solamente la travesía sagrada maya sino nosotros en Cozumel estamos haciendo el oráculo a la diosa Ischel que es la continuación de esa travesía a lo que iban a Cozumel lo realizamos por primera ocasión el año pasado y bueno fue un evento que gustó mucho a los turistas les gusta mucho eso es lo que vienen buscando esas vivencias y bueno toda la historia de Cozumel desde los piratas cuando viene la época de la conquista que también llegan a Cozumel ahí es donde ellos tienen conocimiento de los náufragos que habían que habían naufragado perdón aquí cerca de estas tierras y que bueno ya estaban en Chetumal Don Gonzalo Guerrero y bueno van a visitarlos para cuando querían tener un intérprete cuando iban a iniciar la conquista y bueno ahí sabemos la historia que Don Gonzalo él no acepta ser el intérprete Cozumel le digo tiene una insisto una gran riqueza cultural las tradiciones que ha ido adquiriendo a lo largo de los años y que hemos ido heredando de generación en generación y cada generación va aportando su granito de arena para hacer estos eventos cada vez más bonitos y que puedan visitarnos y bueno como usted mencionaba en efecto nos acaban de nombrar Pueblo Mágico y esto también nos da una ventana muy importante de exposición al mundo con la promoción que se hace a nivel federal de los Pueblos Mágicos y en el marco de este nombramiento estamos también arreglando nuestro centro estamos arreglando las banquetas va a ir el secretario de turismo el licenciado Miguel Torruco nuestra gobernadora el próximo viernes porque ahí se va a tomar protesta de los comités de Pueblos Mágicos que hay en Cozumel de Quintana Roo los cuatro Pueblos Mágicos vamos a tomar protesta ahí en en Cozumel pero estamos trabajando también en la señalética y vamos a dar el primer brochazo porque vamos a iniciar con la pinta de alrededor de 140 fachadas vamos a también hacer algunos murales y vamos a develar una escultura justamente de Ponzanelli de Jacques Cousteau es realmente interesante porque la forma como como se venera a la diosa Echel en Cozumel es diferente a la que se hace por ejemplo en Tishcacal Guardia en Carriopuerto Carriopuerto es un sincretismo entre entre la Virgen de la Concepción que la equipara a la diosa Echel se recordarán que dio público como como en la época de los españoles la persecución que se hizo a los dioses mayas fue precisamente lo que dio origen a que los mismos mayas cambiaran las cosas significaran a través de un de un sincretismo como se se le denomina a un a un a una imagen religiosa cristiana para convertirla en la diosa o el dios maya que es el caso de la diosa Echel que lo estamos viendo en Cozumel como lo estamos viendo en Tishcacal Guardia la peregrinación de la de la de la Virgen de la Concepción no es otra cosa más que la 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 Virgen la Virgen la diosa Echel que 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 es para ellos la 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 estudiosa todavía y todavía existen en Cozumel ese ese esa 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 veneración por los mayas ese se nos ha ido un poco el tiempo pero realmente podemos seguir platicando mucho pero desgraciadamente los los clientes nos están llamando la atención de que mi programa empieza a las 3 de la tarde señor y tenemos que parar esto yo quisiera que que por último nos dieras algunas palabras que que es lo que te gustaría comentar por último eh vi que si se va de esas anotaciones mientras platicaba Selene con el nuestro público tienes tienes tiempo para para explicar si quieres ah muchísimas gracias eh don Gastón en verdad estoy muy agradecida por el espacio por la invitación por tan bonitas palabras hacia mi persona eh y y muy agradecida con usted eh a todos eh los cozumeleños decirles que eh pues si hemos realizado muchas obras pero el rezago es muy grande y todavía falta eh mucho por hacer lo que yo anotaba era las obras que que estábamos realizando y muchas de las que ya concluimos en la isla de 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 Cozumel pero me queda claro que hay mucho por hacer siempre hay mucho por hacer y continuamos eh trabajando eh continuamos buscando y gestionando mejoras para nuestra para nuestra bella isla eh y y bueno agradecemos también la confianza de todas y todos ustedes en nuestro gobierno porque gracias a sus contribuciones es que nosotros podemos realizar esta inversión histórica que hemos hecho en estos dos años de administración muchísimas gracias a todo eh su equipo y bueno desearles que tengan un feliz día de San Valentín a todos pues muchas gracias señora presidenta municipal de Cozumel licenciada de administración de empresas que ha sido para nosotros un placer tenerla aquí es de las pocas veces que permitimos que que nos den un informe de una conferencia de una plática que convirtió en un informe pero pero un informe muy agradable que a mí me llamó la atención y por eso me quedé callado ya no seguir preguntando muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la por haber venido y este y y querido público muchas gracias también por escucharnos por estar pendientes del programa y continuamos con nuestra programación muchas gracias por hoy la reunión ha terminado te esperamos en la próxima emisión en punto de las 2 de la tarde a través de todas las estaciones de Grupo Turquesa así debe de ser una idea original del licenciado Gastón Alegre López ¡Gracias!